Yeah, Tercer Cielo, el nuevo padrino, Romy Ram, la discípula, este es el remix. Tercer Cielo, Romy Ram, padrino, la discípula. ¿Dónde llegaremos? Si sigue así mi pueblo, poco a poco se está perdiendo. Gente batando, gente muriendo, niños asaltando por drogas y alimento. Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzas dando. La policía solo está con el que tiene plata y los periódicos practican son cosas malas. Que tu hijo es delincuente, ya no es algo raro, en la calle aprendió lo que nunca le has dado. Pero claro, con esa música violenta, la que la radio toca, es la que lo orienta. Y de tanto que la escuchó, la mente le trabajó, consiguió pistola y hizo lo que dice la canción. Bla, bla, ver para creerlo, la niña tiene sida y su bebé va creciendo. Pero ya se adicta ya no juega con Nintendo, su padre la maltrata, le echó de casa lloviendo. Él cuida su apariencia, tiene un cargo en el gobierno, abandonó su esposa y su familia está sufriendo. De Dios dependo, hablarte claro, es que pretendo, si no busca de Cristo, poco a poco vas muriendo. ¿Dónde nos quedemos? Si sigue así mi pueblo, poco a poco se está perdiendo. Gente matando, gente muriendo, niños acercando, drogas y alimento. Señor, ayúdanos, con los psiquianos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzas dando. Yo mismo que nací, crecí y aún sigo dentro del barrio, reconozco que un cambio en el vecindario es necesario. Oh, señor barrio, culpas al gobierno de que tu diario vivir se ha convertido en un infierno. Tu calle, a tu esquina, a tu calle, la droga está al detalle y se la da hasta el joven pa' que su cerebro estalle. Y ayer, él pudo ver en la TV que el que más dinero tiene es el que la gente ve. Y decidió buscar la plata, pa' ganar respeto, es violento y no le importa cuánta gente mata. Pero también en el barrio, hay gente buena que si dan amor pueden salir de su condena. Y dejar de ver en la calle el mismo episodio, si quieres amor, ¿por qué me ofreces odio? Barrio, solo Dios puede transformarte y la libertad puede brindarte. ¿Dónde llegaremos? Si sigues sin mi pueblo, poco a poco se está perdiendo. Gente matando, gente muriendo, niños asaltando, por drogas se alimentan. Señor, ayúdanos, perdónanos y guídanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzas dándolo. La pregunta del millón es ¿a dónde llegaremos? Si mi barrio continúa, ¿sí a dónde pararemos? La zona está llena de odio y de rencor, corazones destruidos que no creen en el amor. Todo es obo, diente por diente, el que a palomas de hierro muere. Es lo que dice la gente, es lo que quiere la gente, no hay perdón. El que la hace la paga es la regla del callejón, pero no hay solución pa' mi pueblo, pa' mi nación. Si se fijan en aquel que ha dado la salvación de la resurrección. El que da la paz al mundo, lo paga mal por mal y oprime al moribundo. Tiene una vida mejor, para el menor, que dentro del barrio avanza de mal en peor. Haciendo creer que el amor no le interesa, y del odio solo es una prensa. ¿Dónde quedemos? Si sigue así mi pueblo, poco a poco se está perdiendo. Gente matando, gente muriendo, niños asaltando por drogas y alimento. Señor, ayúdanos, perdónanos y guídanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzas dándolo. Huey, ote es el cielo, esto lo veo feo. ¿A dónde fue el amor? ¿Dónde está el que no lo veo? Al cipo lo mataron, lo hizo por el video. Y luego publicaron que drogas tenía en su reo. Usted sabe bien, bien que no fue así. No hay seguridad en el mundo ni en mi país. Ya no hay templeo, ya nadie cree en la gente. Oremos a Jesucristo pa' que cambie el delincuente. Pa' ver la realidad no necesito lente. Arriba lo valiente, demos un paso al frente. Creemos en Dios aquí, mi gente que tazó. Medicina pa'l matón, grisomicina pa'l ladrón. Quiero ser en el callejón, saben que tengo razón. ¿Dónde llegaremos hoy si no cambia el corazón? Señor, señor, tus hijos claman hoy. Señor, señor, por favor, escucha esta canción. La discípula, The Follower. Yo, yo mismo, Romy Ram. Señor, ayúdanos, no seguíanos. El nuevo padrino, yo, del Ser Cielo. The Real Company. El nuevo padrino, Romy Ram, la discípula. Este es el remix. Desde el cielo, Romy Ram, la discípula. ¿Dónde llegaremos si sigue así mi pueblo? Poco a poco se está perdiendo. Gente matando, gente muriendo. Niños asaltando por drogas y alimentos. Señor, ayúdanos. Perdónanos y guíanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres decidirlo, tú comienzas dándolo. La policía solo está con el que tiene plata. Y los periódicos publican solo cosas malas. Que tu hijo es delincuente, ya no es algo raro. En la calle aprendió lo que nunca le has dado. Pero claro, con esa música violenta. La que la radio toca, es la que lo orienta. Y de tanto que la escuchó, la mente le trabajó. Consiguió pistola, hizo lo que dice la canción. Bla, bla, ver para creerlo. La niña tiene CD y su bebé va creciendo. Ella es adicta, ya no juega con Nintendo. Su padre la maltrata, le echó de casa lloviendo. Él cuida su apariencia, tiene un cargo en el gobierno. Abandono a su esposa y su familia está sufriendo. De Dios dependo, hablarte claro es que pretendo. Si no busca de Cristo, poco a poco vas muriendo. Que nos caemos, si sigue así mi pueblo. Poco a poco se está perdiendo. Gente matando, gente muriendo. Niños asaltando, por drogas se alimento. Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzas dando. Yo mismo. Que nací, crecí y aún sigo dentro del barrio. Reconozco que un cambio en el vecindario es necesario. Oh, señor barrio. Culpa es al gobierno de que tu diario vivir se ha convertido en un infierno. Tu cacha, tu esquina, tu calle. La droga está al detalle. Y se la da hasta un joven pa' que su cerebro estalle. Y ayer, él pudo ver en la TV que el que más dinero tiene es el que la gente ve. Y decidió buscar la plata, pa' ganar respeto. Es violento y no le importa cuánta gente mata. Pero también en el barrio hay gente buena que si dan amor puede salir de su condena. Y dejar de ver en la calle el mismo episodio. Si quieres amor, ¿por qué me ofreces odio? Barrio, solo Dios puede transformarte. Y la libertad puede brindarte. ¿Dónde llegaremos? Si sigue así mi pueblo, poco a poco se está perdiendo. Gente matando, gente muriendo, niños asaltando, por drogas y alimentos. Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres te sigilo, tú comienzas dándonos. La pregunta del millón es ¿a dónde llegaremos? Si mi barrio continúa así, ¿a dónde pararemos? La zona está llena de odio y de rencor. Corazones destruidos que no creen en el amor. Todo es ojo por ojo, diente por diente. El que a palomas de hierro muere es lo que dice la gente, es lo que quiere la gente. No hay perdón. El que la hace la paga es la regla del callejón. Pero no hay solución para mi pueblo, para mi nación. Si se fijan en aquel que ha dado la salvación. De la resurrección, el que da la paz al mundo. No paga mal por mal ni oprime al moribundo. Tiene una vida mejor para el menor. Que dentro del barrio avanza de mal en peor. Haciendo creer que el amor no le interesa. Y de novio solo es una prensa. ¿Qué te queremos si sigues sin mi pueblo? Poco a poco se está perdiendo. Gente matando, gente muriendo. Niños asaltando por drogas y alimentos. Señor, ayúdanos. Perdónanos y guíalos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzalándolo. Juegos desde el cielo, esto lo veo.